¿Cuál de los siguientes pares ordenados hace que la ecuación, y sea igual a x al cuadrado menos 5x más 4 verdadera? Marque todo lo que corresponda. Si un par ordenado hace que la ecuación sea verdadera, el par ordenado es una solución a la ecuación. Cada par ordenado consta de dos valores donde el primer valor es el valor si el segundo valor es el valor y. Para determinar qué pares ordenados hacen que la ecuación sea verdadera, sustituimos el primer valor por x y el segundo valor para y, y luego ver si hace que la ecuación sea verdadera o satisfaga la ecuación. Para el primer par ordenado, negativo 3,28, sustituimos 3 negativos por x y 28 por y, realizar esta sustitución nos da 28 iguales x al cuadrado será el cuadrado de 3 negativos, y luego menos 5x se convertirá. Menos 5x negativo 3, y luego tenemos más 4. Ahora simplificamos el lado derecho. El cuadrado del negativo 3 es positivo 9, entonces tenemos 9 positivo, y luego menos 5x negativo 3 es menos negativo 15, que es equivalente a más 15, y aún tenemos más 4. 9 más 15 es 24, 24 más 4 es 28. Dándonos 28 es igual a 28, lo cual es cierto, lo que significa que este par ordenado negativo 3,28 hace que la ecuación sea verdadera, o es una solución a la ecuación. Para el siguiente par ordenado, sustituimos 3 por x y 2 negativos por y, realizar esta sustitución nos da negativo 2 es igual al cuadrado de positivo 3, menos 5 veces positivo 3 más 4. Simplificando el lado derecho, el cuadrado del 3 positivo es 9, y luego tenemos menos 15 más 4. 9 menos 15 es negativo 6, negativo 6 más 4 es negativo 2, negativo 2 es igual a negativo 2 es verdadero, y por lo tanto este par ordenado hace que la ecuación sea verdadera, o es una solución a la ecuación. También verificamos este par ordenado, el siguiente par ordenado es 0,6, sustituimos 0 por x y 6 por y, realizar esta sustitución nos da 6 es igual al cuadrado de 0 menos 5 veces 0 más 4. Simplificando a la derecha, 0 al cuadrado es 0, menos 5 veces 0 nos da menos 0, y luego más 4. Simplificando, tenemos 6 iguales 4, lo cual no es cierto, y, por lo tanto, este par ordenado no hace que la ecuación sea verdadera y no es una solución. No marcamos la casilla para este par ordenado. El siguiente par ordenado es 1,0, sustituimos 1 por x y 0 por y. Realizar la sustitución nos da 0 es igual al cuadrado de 1 positivo menos 5 veces 1 más 4. Simplificando, el cuadrado de 1 es 1, menos 5 veces 1 nos da menos 5 y luego más 4. 1 menos 5 es negativo 4. Negativo 4 más 4 es 0. Esto nos da 0 igual a 0, lo cual, nuevamente, es cierto. Este par ordenado hace que la ecuación sea verdadera y es una solución. Marcamos la casilla de este par ordenado. Para el último par ordenado, sustituimos 2 por x y 3 negativos por y. Al realizar esta sustitución, tenemos 3 negativos iguales al cuadrado de 2 positivos menos 5 veces positivo 2 más 4. Simplificando a la derecha, el cuadrado de 2 es 4 menos 5 veces 2 nos da menos 10, y luego más 4. 4 menos 10 es negativo 6, negativo 6 más 4 es negativo 2. Negativo 3 no es igual a negativo 2, lo que significa que este par ordenado no, hace que la ecuación sea verdadera y no es una solución. No marcamos esta casilla. Otra forma de determinar si los pares ordenados hacen que una ecuación sea verdadera es graficando la ecuación, y si los pares ordenados representan puntos en el gráfico, son soluciones o hacen que la ecuación sea verdadera. Si los puntos no están en el gráfico, no son soluciones, o no hacen que la ecuación sea verdadera. Así que también verifiquemos esto gráficamente. La gráfica de y es igual a x al cuadrado menos 5x más 4 está graficado en azul. Cada uno de los puntos representados por los pares ordenados se representa en rojo. Y observe como el punto dado por el par ordenado es negativo 3,28, el punto dado por el par ordenado 1,0, y el punto dado por el par ordenado. 3, negativo 2 son los tres puntos que están en el gráfico, y los puntos dados por los pares ordenados 0,6 y 2, negativo 3 no están en el gráfico, lo que significa que no hacen que la ecuación sea verdadera y no son soluciones. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias!